¡Suscríbete al canal! 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 El demonio atacó... Me parto de la polla como son los padres de Sin. Me parto de la polla como son los padres de Sin. Me parto de la polla como son los padres de Sin. En plan decir que cojones se acaban de ver mis ojos. Pero en fin. Los padres de Sin en ese mundo, obviamente, no la vida real. Pero es lo que digo. Que... Algo que ha pasado, un demonio tiene que haber atacado. O el de la misma corte, el de la misma corte, algo que ha pasado para que la gente, para que le echen la... En plan, para que se sienta así tan Hijo puto, hay que ir a rebelarse contra la realeza y todas estas mierdas. Algo tiene que haber hecho la realeza, o los demonios. Uno de los dos. Uno de los dos tiene que haber hecho algo. Pero segurísimo. Porque madre mía, esto no lo veo muy normal. No lo veo normal. Ya aquí ya cuando más puestas de imagen, ya vas a sospechar. De que algo pasó. Algo pasó. Ya sea en el caso de las cortes, o ya sea en el caso de... ¿Cómo se llama? De... De los demonios. Pero algo... Algo... Tiene que haber pasado. Para que Storm se vuelva así. Tan cabrón. Y quiera, obviamente, rebelarse. Madre mía. Vamos a comentar. Vamos a ver avance del Capitán Númería. Dale, disfrutad. El... ¡Suscríbete al canal! 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 Se le ve feliz a Stross, o sea, lo compasas son de ahora con el pasado y es que hay muchísima diferencia, aquí vemos aquí a Augusto. ¡No quieras, caprón! Vale, estamos viendo aquí a todos, no sé qué darán. Están con... no me hagas... no sé, no sé, yo iba a decir que... No sé, pero se vea... No sé, pero se vea... ¿Por qué? No sé. Así que no por las petadas, o sea, de... Es que tú ya no me hagas, te vas a ser padre. Están girando rápido, te voy a... Compañero. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!